en tacones tv llega a ustedes gracias a la república dominicana el país que lo tiene todo y su ministerio de turismo y al colegio americano de bogotá una vez del colegio americano siempre del colegio americano bienvenidos esto es en tacones televisión para todo el continente estoy desde la sede de mi embajada de república dominicana acá en colombia celebrando el mes de la dominicanidad muchos eventos pasaron por acá celebrando estas fiestas maravillosas el mes de la patria hoy justamente por ejemplo es el reconocimiento que le hace la embajada a los dominicanos ilustres que viven acá y yo fui una colada que me reconocieron por mi trabajo como periodista cosa que me hace muy especial pero también en este mes tuvimos la feria de anato que es la feria más importante de turismo y república dominicana tuvo un stand hermosísimo pero además en el colegio distrital república dominicana hubo un evento hermosísimo de consulado es decir hemos estado gozosos todos los dominicanos que vivimos en colombia y también los colombianos que tienen alma dominicana celebrando la fiesta patria así que yo los invito a que me acompañen y vean el contenido que le tengo esta semana de lo que ha sido el mes de la patria acá en colombia de todo un poco para que disfrutemos nos sintamos orgullosos y sigamos celebrando nuestra dominicanidad bienvenidos es 60 con es televisión para todo el continente para los que se dejan llevar y los que tienen su propio sueño punta cana lo tiene república dominicana lo tiene todo esta es anato la feria turística más importante de colombianato 2022 este año con grandes retos y con dos destinos invitados especiales uno es el departamento de santander departamento provincia muy próspero y un echado para adelante aquí en colombia y el otro es la comunidad de la florida el estado de la florida también como destino internacional son los dos destinos invitados especiales para esta feria de anato mucha información que diera la directora de anato sobre los retos que tiene el sector en estos en estos dos años no que ha tenido de la pandemia el presidente de la república también el doctor iván duque márquez también muchas informaciones sobre lo que ha sido el reto del turismo y cómo él se llama como el mayor defensor del sector acá en colombia sin lugar a dudas que nunca ha habido un presidente que le tenga tanta fe al turismo como el presidente diván duque y él lo lo da como uno de sus logros algunos países internacionales también algunos países con sus están internacionales han venido como brasil como méxico como algunas islas del caribe también perú y por supuesto los departamentos o provincias de colombia todo le están apostando a su turismo interno ya que los tur operadores que vienen desde afuera pues visiten sus departamentos sus provincias y los atractivos turísticos que tiene este país un reto otra feria de anato como la del año pasado con muchos retos en medio de la pandemia todavía porque colombia sigue guardando sus reservas con la feria la gente tiene que usar el tapabocas por ejemplo lo exigen en todas partes el distanciamiento la vacuna no hay muchas libertades que digamos todavía pero lo importante es que se hace el evento no se hace el esfuerzo de de que anato sea una una siga siendo una feria importante de turismo en todo colombia y una información importante que dio el presidente duque antes de la pandemia que en el 2019 colombia recibió 4.5 millones de visitantes como turistas decir no residentes en colombia para un país que no tenía cultura turística eso es mucho recordemos que colombia puede tener cuanto menos de una década apostándole a este sector del turismo lo contaron nosotros los dominicanos que tenemos ya cuatro décadas no el estándar aplica dominicana pues es muy bonito apropiado digamos dentro del marco de lo que es esta feria que no es una feria enorme como otras como fitut por ejemplo como la de alemania pero es una feria que que cada vez va creciendo más y que iba muy bien hasta el 2019 pero con la pandemia por supuesto se mermaron algunos esfuerzos y algunas cosas y y ha bajado digamos que como la 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 magnificidad no de la de la feria vamos a recorrer algunos de los estados para que podamos disfrutarlo y verlo lo que tienen cada uno ofertando y por supuesto a nuestro estado de la república dominicana las informaciones de las autoridades y las empresas hoteleras que han venido a representarlas aquí hoy en esta feria de anato otro reto más para anato hacer esta feria dos mil veintidós que le apuesta a seguir recuperando este sector tan importante y sobre todo muy importante para el presidente iván duque que ya sale prácticamente siete meses del gobierno pero que sigue llamándose el mayor defensor del turismo en colombia sigan conmigo vamos a recorrer todos los stands y por supuesto el de nuestro querida nuestra querida isla la república dominicana en el pabellón de la república dominicana en esta feria de anato y sobre todo no solamente la parte estética sino el contenido y yo creo que la república dominicana seguirá siendo el destino favorito de los colombianos hola soy Gina Núñez soy la directora de ventas de hoteles del país Odelpa Odelpa Hotels nosotros somos una cadena dominicana netamente somos la cadena con mayor presencia en los diferentes destinos de la república dominicana pues tenemos tres hoteles en Santo Domingo tres hoteles en Santiago tenemos dos hoteles en Juandolio y tenemos también un hotel en Puerto Plata nosotros tenemos varias marcas así que en Santiago tenemos las marcas Odelpa con Odelpa Garden Court tenemos el Centro Plaza y tenemos el Odelpa Gran Almirante en Santo Domingo en la zona en nuestra maravillosa zona colonial tenemos a Nobus Plaza al Caribe Colonial y también tenemos a Odelpa Gran Almirante que es una experiencia como hotel el que ha ido a este hotel se siente que está en otro mundo es la verdad una experiencia muy diferente a la hotelería que reconocemos normalmente por el por el lugar donde está por el tipo de edificio que es un patrimonio de la humanidad y como tal pues así mismo se vive Colonial Tour and Travel es un turoperador DMC receptivo en República Dominicana desde el año 1994 representamos muchos turoperadores a nivel internacional y uno de los mercados que para nosotros es más importante es el mercado de Colombia que ha ido últimamente creciendo mucho en el país y es un mercado muy activo es un mercado muy querido o sea el dominicano ama a Colombia y ama a los colombianos Acá estoy con la señora Carol Fajardo de la Secretaria o Directora más bien de Turismo de Bogotá que es el principal destino turístico de Colombia sin lugar a dudas hace mucho que andaba detrás de ella porque yo me la paso todos los días hablando de Bogotá para los medios internacionales que trabajo Carlos Carlos bienvenida a Antacones a la República Dominicana a Estados Unidos y a todos los países que retransmiten nuestro espacio para que le cuentes un poquito de por qué Bogotá está en ganato en esta feria tan importante y qué quieres seguirle diciendo a la gente para que siga viniendo a Bogotá Estamos trabajando para recuperar el sector turístico de una manera muy responsable entonces en este marco siempre encaminamos Bogotá no solamente para que tenga más apertura aérea más apertura terrestre sino para aquellos que nos visitan puedan encontrar cada vez más experiencias de Bogotá aparte de toda la riqueza que ya tenemos en patrimonio en temas religiosos en temas culturales en temas de negocios también estamos explorando por ejemplo turismo de naturaleza turismo de bienestar así que esa diversidad que tiene Bogotá en producto turístico es la que queremos dar a conocer a distintos países de Latinoamérica y por supuesto de Europa y Asia entonces nuestra presencia aquí en la vitrina tiene como eje central esto pero también un trabajo regional maravilloso que hemos hecho con nuestras regiones vecinas destinos vecinos como la gran sabana exacto nos llamamos Bogotá Cundinamarca el mejor destino para visitar donde precisamente una vez visitan la ciudad pueden alargar su estadía y visitar los municipios a eleaños donde también van a encontrar unas cosas maravillosas y una gente totalmente amable y preparada en servicios turísticos total Bogotá es el destino por ejemplo en República Dominicana donde yo vi donde yo nací está viniendo mucha gente de Estados Unidos que te puedo decir muchísimo pero de República Dominicana me llama mucho la atención de cómo está viniendo a dos destinos principales Bogotá por supuesto y Medellín ¿a qué se le atribuye tú este crecimiento digamos que en estos últimos cinco años? Yo creo que ha sido un trabajo mancomunado que hemos también tenido mi diálogo constante por ejemplo con mi homóloga en Santo Domingo es maravilloso entonces nos compartimos nos podemos chatear también para no solamente afrontar los grandes retos que hemos tenido sino para hacer estos intercambios importantes donde vemos que nuestros mercados son interesantes para el otro lado cierto bilateralmente y bienvenidos bienvenidos siempre los dominicanos no solamente a disfrutar las noches de Bogotá aquí les encanta pero también el disfrute de la naturaleza y también el disfrute del patrimonio de la ciudad eso es de las tres principales motivaciones que tenemos y por supuesto desde Bogotá que es una ciudad por encima de los dos mil seiscientos metros pues el calorcito que nos da República Dominicana es más que bienvenido Soy Mauricio Aguilar Hurtado gobernador del departamento de Santander en esta vitrina turística de Anato en la cual nuestro departamento es el invitado de honor queremos contarles que somos el segundo departamento más biodiverso de Colombia donde hoy le apostamos al turismo de naturaleza donde tenemos más de 969 especies de aves entre migratorias entre migratorias y endémicas donde sin duda los deportes extremos conjugan en esas actividades familiares llenas de adrenalina para que cada día en nuestro departamento podamos realizar estas experiencias somos también un departamento cultural 16 municipios patrimonio donde la historia conjuga donde la belleza de nuestra riqueza natural también hacen parte de ese gran patrimonio hoy queremos decirles que tenemos el pueblito más lindo de Colombia por eso tienen que venir a Santander para el mundo en la ruta de la internacionalización somos gente amable, cálida y el que pisa tierra santandereana es santandereano En Bucaramanga y en Santander estamos muy bien posicionados desde hace unos años en todo el tema de congresos, eventos, eventos deportivos, bodas de destino como barichar al pueblito más lindo de Colombia viajes de incentivo, convenciones y por supuesto toda la oferta complementaria de turismo vacacional, naturaleza, aventura, ecoturismo y todo lo que Santander tiene para ofrecerle al mundo Hola a todos, soy Mónica Nacona, coordinadora de turismo de la alcaldía de Popayán y el día de hoy quiero invitarlos a que conozcan la ciudad blanca de Colombia reconocida por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad por sus procesiones de Semana Santa y reconocida por la UNESCO también al ingresar a la red de ciudades creativas de la gastronomía Somos un destino que estamos ubicados en el departamento del Cauca, al sur de Colombia van a poder vivir experiencias alrededor de la gastronomía, las artesanías, la naturaleza, avistamiento de aves pero sobre todo se van a enamorar de la gente de Popayán, de la historia, de nuestros museos, de nuestras iglesias, de toda la cultura que hay en la ciudad Siempre nos vamos a recibir con los brazos abiertos, en especial en esta Semana Santa que volvemos a la presencialidad Esta es la señora Verónica Gómez, ella representa la Organización Mundial del Turismo Social y yo tengo mucho internacional, bueno del turismo social Yo tengo mucha curiosidad con ese tema, yo soy corresponsal de República Dominicana acá y ese concepto digamos que yo no lo tenía como en mi radar y no sé si conoce un poco de lo que es el turismo en la República Dominicana que es como un referente también para el continente Digamos que el turismo social tiene que ver con el turismo comunitario Tiene que ver también porque el turismo comunitario tiene que ver con la comunidad cómo se apropia de esa actividad turística, cómo está involucrada cómo se van a estar generando esas dinámicas entre los visitantes y los residentes Tiene que ver, sin embargo el turismo comunitario es como que entra en el paraguas de lo que es el turismo social Digamos que el turismo social tiene unos pilares o unas fortalezas que me gustaría que se lo contaran porque la verdad que lo digo creo que República Dominicana no tiene claro ese concepto y creo que allá se puede también hacer mucho con el turismo social Sí, de hecho cuando nosotros explicamos cómo es el concepto del turismo social muchos se dan cuenta de que hace rato que vienen haciendo turismo social solo que no saben que se llama así El concepto del turismo social es un concepto muy amplio que radica en cinco grandes pilares, en cinco grandes ejes El primero es el de la inclusión y en ese sentido hay que seguir trabajando en República Dominicana para que más dominicanos hagan turismo porque no es solamente República Dominicana como receptora de estos turistas extranjeros sino de cómo hacemos que ellos también, que los propios ciudadanos puedan salir de vacaciones y disfruten El otro pilar es el de la solidaridad y ahí tiene que ver mucho con el turismo comunitario como estaba preguntando, en este sentido de decir cómo se vinculan estos visitantes y estos residentes o estos visitantes y estos visitados El otro eje es el del medio ambiente cómo vamos a estar preservando y conservando el medio ambiente cuando estamos haciendo estas actividades turísticas Otro eje del turismo social es el del comercio justo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de esos empleados del sector turístico que tiene que ver también con la equidad de género que tiene que ver con pagarle a los trabajadores lo que merecen darles esas vacaciones cuando merecen nosotros sabemos muy bien que los trabajadores del sector turístico trabajan todo el tiempo y cuando todos descansan ellos tienen que trabajar entonces cómo conciliamos por ejemplo estas madres jefas de hogar que sus chicos no están en la escuela y están de vacaciones y ellas no pueden salir de vacaciones porque el hotel por ejemplo está lleno entonces eso también es turismo social cómo vamos desde nuestras organizaciones pero también desde el Ministerio de Turismo en Dominicana desde las alcaldías, desde las regiones cómo vamos a estar trabajando entonces el turismo social es eso es solidaridad, es inclusión, es medio ambiente es comercio justo y también es calidad de vida ¿Tendrán esta asamblea, este encuentro de las Américas ¿invitaron a la República Dominicana a eso? Esto es abierto para todos los que quieran venir este evento lo que hace es reunir a los socios de Américas pero estamos abiertos a todos los aliados y a todos también estas organizaciones públicas y privadas asociativas, gremios que quieran venir y que quieran uno conocer más del turismo social aprenderlo de cómo es aquí en Colombia porque va a pasar aquí pero también nutrirse de otras expectativas entonces tenemos sí una parte que es más estatutaria de nuestra organización internacional pero vamos a tener una agenda académica que es abierta para todos con un registro que uno no tiene que ser socio de la organización para poder participar y unas visitas técnicas también en donde están todos invitados del 24 al 30 de abril aquí mismo en Bogotá y Medellín con el apoyo de también Confenalco Antioquia los invito porque también tenemos un gran referente del turismo social en Colombia que son las cajas de compensación Bueno y de esta manera terminamos nuestro recorrido por esta Feria de Anato 2022 esperando que el año próximo finalmente República Dominicana sea el país invitado lo que todos los que vivimos acá y les explicamos parte de nuestro trabajo del turismo soñamos con eso con que República Dominicana sea el país invitado a esta Feria de Anato tan importante en Colombia así que espero que les haya gustado este recorrido internacional y nacional por lo que ha sido Anato 2022 y que viva el turismo y que viva la República Dominicana Esa atracción, esa atracción magnética de un viaje cautivante ¿La sientes? Es esa necesidad de dejarte ir Bienvenido a República Dominicana Fascinante, irresistible y con la tranquilidad que te brinda el nuevo plan gratuito de cobertura médica Ríndete a la atracción de República Dominicana Comienza a hacer tus planes en GoDominicanRepublic.com Bueno aquí estoy con nuestro embajador siempre querido, cálido, amable con todos los dominicanos que vivimos acá Don Julio Cordero para que nos diga este mes es la dominicanidad su primer año aquí como, ¿verdad? en la celebración de la dominicanidad mi primer año, mi primer año completo como embajador que sí, como embajador y decidimos celebrarlo de una manera muy especial quisimos, quisimos premiar a aquellos dominicanos que se lo merecen que han hecho algo por la, que han hecho algo en Colombia pero que ponen alto la, la, nuestra bandera y nuestra identidad como dominicanos y por supuesto miren yo por supuesto pero Carol es, es muy merecida porque, porque es nuestra comunicadora es la que mantiene enterado a los dominicanos de lo que pasa aquí, aquí en Colombia muy merecido Carol y de verdad gracias por ser como eres y gracias por, por, por apoyarnos en todo lo que nosotros hacemos Ella se ha ganado el corazón de todo lo que estamos aquí que pertenecemos a la embajada porque el trabajo que ella hace en pro de República Dominicana y el mundo desde aquí es grandioso yo quiero dar un gran abrazo a mi amiga del alma Carol Fiordaliza Pérez no voy a llorar no voy a hablar mucho porque me la he pasado hablando todo el día solamente le quiero decir que agradezco mucho a Dios de servir a mi país a través de lo que yo más amo y lo que mejor sé hacer que es ser periodista servir a República Dominicana servir a Colombia y servir sobre todo a América Latina como corresponsal de varios países acá en Colombia me hace sentir muy orgullosa y que ustedes mis hermanos dominicanos lo reconozcan me da doble sentimiento así que gracias de verdad un balance rapidito de este primer año usted como embajador mira yo decía en mi discurso que palabras de agradecimiento a todos los que vinieron a este evento que nosotros tenemos 36 iniciativas de cooperación y 6 acuerdos ya firmados y 4 más que vienen en camino y cuando empezó febrero teníamos 32 es decir esto nunca es muy dinámico lo próximo que viene es una visita oficial del Contralor General de la República Dominicana que viene a visitar la Contraloría General de Colombia y eso fue mencionado en el discurso del presidente Abinader que por cierto me siento tan orgulloso de haber sido partícipe del engranaje que hizo posible que el presidente Abinader fuera presidente en su mejor momento está y ahí vi también una gente que quieren que él sea religiosa usted que dice de eso nosotros los diplomáticos no hablamos de política pero la verdad pero la verdad la verdad que sí el país se merece un presidente como él decidido a combatir la corrupción que es un mal que nos ha nos ha atacado nos ha nos ha quitado riqueza la República Dominicana es un país muy rico desafortunadamente mal administrado y saqueado varias veces sobre todo en los últimos 16 años así es pero bueno embajador que este sea el inicio verdad su primer año como embajador que vengan varios más que lo dejen varios años más acá yo voy a hablar en nombre de todos mis dominicanos acá estamos muy orgullosas orgullosos de este señor acá realmente es un señor cálido respetuoso amoroso cercano y que hace lo que tiene que hacer siempre para apoyar a todo el que puede pero sobre todo por hacer bien las cosas que al final de cuentas eso es la que me va a hacer llorar eres tú a mí pero mira esa es una cosa una cosa importante esas 36 iniciativas de cooperación no fueran posibles si no hubiera un presidente en colombia y un gabinete colombiano listo a compartir con nosotros sus buenas experiencias yo digo que colombia es nuestro hermano mayor porque colombia es un país que ha logrado sobrevivir y eso yo lo digo con admiración ha logrado sobrevivir FARC ELN paramilitares narcotráfico narcotráfico y la delincuencia común total y uno otra de las reformas ya en estos días el director de la policía de Colombia va a ir a República Dominicana a enseñarnos las reformas y las buenas prácticas que ha hecho la policía colombiana y de verdad tuve la oportunidad de ver desde adentro cómo funciona la policía colombiana y es absolutamente wow si así es un ejemplo para toda América Latina exactamente exactamente esa carita ya la hemos visto varias veces en Tacones verdad el es Julio Cordero nuestro embajador que nos hace sentir muy orgullosos y a gusto sobre todo de tenerlo a él acá representando nuestro gobierno quiero aprovechar tu audiencia para decir que de verdad yo particularmente yo estoy muy preocupado por la crisis de Rusia y Ucrania política sí no ojalá fuera política una crisis militar ya están hablando de mover misiles nucleares y eso sí verdaderamente es peligroso decía el presidente Abinader en su discurso de hoy que le ha tocado gobernar en crisis primero la pandemia y ahora esta crisis y como yo decía ya esta esta crisis entre estos dos países ya nosotros estamos pagando las consecuencias sin tener vela en ese entierro el gobierno ha tenido que que subsidiar los precios de los combustibles y eso es una carga más una carga que no necesitábamos sobre todo eso que no necesitamos más problemas exactamente así celebramos la dominicanidad en Colombia con este señor tan querido que queremos mucho los dominicanos que estamos acá y con todos los dominicanos que viva la República Dominicana que viva y esa unión de la República Dominicana y Colombia seguimos con más para sus estadías en Bogotá yo les recomiendo la mejor opción el Hotel Grand Park en el corazón de Bogotá y si está en la ciudad y quiere pasar un buen fin de semana pues es otra opción también pasa días o fines de semana con una super piscina y buena comida el Hotel Grand Park en Bogotá una gran opción de este día en esta maravillosa ciudad para la mejor estadía en Bogotá el Hotel Grand Park en el corazón de Bogotá búsquenos en las redes sociales Hotel Grand Park Bogotá este es Dani Marín muchos de ustedes seguro lo conocen es un merenguero colombiano pero con alma dominicana y ha sido uno de los reconocidos hoy ¿qué te pareció? ¿qué sentiste cuando este pueblo dominicano que vive en Colombia reconoce tu amor por la República Dominicana? yo lo dije ahí en las palabras para mí esto es mejor que ganarme un Grammy dígame si no es bello porque porque como lo dije ahí también cuando la gente me pregunta pero Dani ¿tú de dónde eres? yo siempre digo yo soy dominicano solo que nací en Bogotá entonces que mi segunda patria me haga esto para mí esto no tiene esto es lo mejor que me ha pasado y coincide con mis 20 años de carrera con el concierto que mencioné ahí que vamos a hacer así es merengue de fiesta exacto donde van a estar todos mis amigos Wilfrido Sergio Eddy Ricarena Quinito Proyecto 1 Miriam Cruz Bonnie Cepeda Josie Esteban eso para mí es lo máximo que estas dos cosas hayan coincidido para mí es lo máximo estoy feliz yo creo que voy a celebrar como un año yo si creo Dani 20 años del merengue ¿te casas conmigo? pero me divorcio mañana y me caso contigo este es mi segundo esposo ojo que lo está diciendo oye Dani 20 años del merengue es mucho es mucho haciendo lo que amas y yo como dominicana estoy muy orgullosa de eso te dice rápido pero no lo es ¿no Dani? no no lo es ha sido ha sido como lo decía Efraín cuando dije unas palabras antes de recibir el reconocimiento ha sido un camino bien difícil así es porque cuando yo dije que quería hacer el merengue desde Colombia me dijeron que eso no se podía y que eso era imposible y gente que siempre fue muy cercana a mí y que estuvo apoyándome en otros proyectos de otros géneros musicales siempre me dijeron que no y siempre me cerraron las puertas y me cerraron dos mil puertas pero siempre hay una abierta por donde uno de tanto joder y joder entra Wilfrido Vargas me enseñó a mí algo cuando yo lo vi cuando yo era un niño y lo vi en una entrevista y dijo si he logrado algo es porque tengo un norte fijo sin descanso y una militancia sobre las cosas bien hechas que hace que cada noche que usted se acueste su conciencia le diga lo bueno o lo malo que hizo para lograr sus sueños sin hacerle daño a nadie así es y así lo hemos hecho ese es el Dani Marín 20 años haciendo merengue para República Dominicana para Colombia y para el mundo y un embajador sin lugar a dudas de nuestro folclor te amo mucho gracias no te beso en la boca porque ahí está tu esposo ese es Dani Marín es tu invitado especial hoy colombiano acá en Dominicana espero que te vaya mal pero por mi lado no vuelvas a pasar jamás 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 La Fiesta de Independencia La Fiesta de Independencia La Fiesta de Independencia